Tras la declaración del estado de alarma por el COVID-19, todas las autoridades trabajan en la aplicación de medidas que contengan y frenen la pandemia. En el Partido Popular de Tenerife nos cuentan lo siguiente. Evidentemente son medidas que se tenían que adoptar, son medidas orientadas a intentar que el sistema sanitario no se colapse y en ese sentido la actitud del Partido Popular es absolutamente responsable con la situación que se está viviendo. Ahora bien, desde el Partido Popular sí que instamos a que paralelamente a estas medidas que se tienen que tomar para evitar ese colapso y el desarrollo de este virus, que no se extienda con mucha velocidad, lo que sí que se tienen que tomar paralelamente son medidas económicas que de alguna manera anulen los efectos negativos que este parón económico está teniendo en la pequeña y mediana empresa y en el autónomo con o sin trabajadores. Y en ese sentido, nosotros lo que proponemos y estamos intentando que se tengan en cuenta es esas medidas económicas para salvar la economía y que luego este parón sanitario provocado, este parón económico provocado para no intentar colapsar el sistema sanitario, que no provoque un parón económico muy difícil de solucionar en el tiempo. Bueno, las decisiones que se están tomando son las que se tienen que tomar, de alguna manera se tiene que limitar el avance de esta enfermedad y lógicamente el Partido Popular apoya todas y cada una de las medidas que se van produciendo y solicitándole a la población máxima responsabilidad en el sentido de que esa responsabilidad que tenga cada uno de nosotros hará que realmente estas medidas sean efectivas y haga que la duración en el tiempo de las mismas pueda ser cada vez más corto y en ese sentido, bueno, pues máxima responsabilidad a la hora de mantenerse en casa y máxima responsabilidad también a la hora de acudir a los supermercados y autoabastecerse en el sentido de no hacer acopio de muchos alimentos, de muchas cuestiones que al final luego no van a ser consumidas y están evitando que otras personas puedan acceder a ellos. El mercado está abastecido, cada día se reponen los lineales y de hecho cada persona que va y ve los lineales vacíos en un día por esta situación que se está produciendo entre las personas ve que al día siguiente esos lineales están repuestos, por lo tanto, máxima tranquilidad, máxima serenidad, pasar estos 14 días que quedan con la mayor tranquilidad posible y bueno, juntos saldremos adelante mucho antes. Hacer caso a las recomendaciones de las autoridades, mantener la calma y mantenerse informado en los canales oficiales son las rutinas que viviremos todos durante al menos los próximos 15 días.